Boricua que te fuiste. No fue porque no amas a tu patria, sino porque tú y tu familia necesitaban un cambio. Ahora te encuentras a 1,399 millas lejos de la isla del encanto, pero has puesto tus raíces aquí y has visto el fruto de tu esfuerzo. En nuestro nuevo hogar podemos poner de nuestra parte y votar por nuestro futuro en Georgia. Las elecciones gubernamentales son este 8 de noviembre y como ciudadanos debemos ejercer nuestro derecho al voto. Por ti, por tu familia y por los que brincamos el charco. Echa adelante. Echa adelante, sal a votar.